aquí estamos en la mesa de Fútbol Picante con Carlos Reynoso. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Me da gusto verte. Igual. Pero bien de salud, ¿estás recuperado? No. ¿No? No, no. Eh, de aquí para arriba, perfecto, de aquí para abajo, un desastre. ¿Pero de la cabeza bien? Ah, bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, José Ramón, compañeros, buenas noches, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Hugo. Ángel. Hola, José Ramón. Buenas noches. ¿Puedo decir algo? Hola, Carlos. Dilo, dilo. Me es un orgullo para mí estar con Hugo, porque es lo más grande que yo he visto desde que llegué a esta tierra, lo conozco desde niño, lo más grande que ha tenido este país. Y reencontrarme con mi pareja de mi año hermoso en el América, es un privilegio, de los mejores porteros nacidos en este país. Pietra, un maestro. Un placer. Y a este chico lo conozco a los diez años, ¿no? Un poquito más chico, Carlos, ¿sí? Sí, como cinco años. Sí, sí, sí. Hace como 50, ¿no? Salía mascota contigo y con Rafa. Y te faltó José Ramón. Y con Rafa. Si no, se va a ser celoso. Y aparte. Mira, aparte de malinchista, es celoso. No, no, pero además, él habla de la América, o sea, toda su vida, entonces, aunque no haya querido, tiene que hablar de uno. Lo de malinchista, que se lo coma. Pero bueno, sí. Bueno, falta a completar el tema. Digo, entiendo perfecto, y Carlos, lo conozco y lo conozco muy bien. Pero lo que lo que opinó de Hugo. Sí. Y si a mí me permites, el mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano, respetando a muchos otros, ¿eh? La cancha. La cancha. La cancha. Carlos, fantástico. El más arriba de Miguel Marín. Sí. O los dos parejos. No, 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 por encima de él. Después de él, Miguel Marín. Bueno. ¿Por qué dices en la cancha? ¿Por qué dices en la cancha? Porque tú jugabas en la cancha y no te era portero. Ahora, otra cosa que viste al programa, el antiamericanista número uno y el americanista más grande de este país. De eso, de eso no hay duda, ¿no? Americanista hubieron mejores que yo, o sea, don José. El que creo que está en tercero. Tú eres el doce. Bueno, bueno. Bueno, venga, venga. Espérame, se están adelantando tanto Rafa como Ángel ahí. No seas patiotero. No, 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 no. A Carlos le dije que yo lamentablemente tuve problemas con Caviño. ¿Por qué? Mi compañero de equipo en Pumas. Era un gran goleador Caviño. Claro, pero yo dije públicamente lo que yo siento porque me gusta ser justo en la vida. Y este señor, lo he dicho públicamente, y a todos lados, que eres el mejor extranjero que ha llegado a este país. Caviño fue el máximo goleador del fútbol. Ya lo sé, pero puede ser el segundo, el tercero, el cuarto. Pero este señor es el número uno. Ah, bueno. Políticamente. ¿Qué me parece si vamos a cenar un día y platicamos? Vamos a cenar un día y platicamos. Hay unas palabras de La Volpe muy interesantes que llaman la atención. Vamos a escucharlo, lo dijo en edispin.com. Escuchemos lo que dice La Volpe. Escuchemos. No, ya bajamos de nivel. El periodista, la palabra lo dice, tiene que informar, tiene que decir, se puede equivocar. Pero cuando yo escucho a técnicos, ciertos técnicos que quieren ponerse ahí a la vista para que lo contraten los dirigentes porque nadie lo contrata, realmente me da asco. ¿Por qué asco? Porque no tienen código, no tienen ética. Porque critican cuando las críticas, si son constructivas, me parece bárbara. Si un equipo juega mal, si su funcionamiento de defensa es malo, es bárbara. Pero cuando critican por estos jugadores, son como deber de jugar. Yo le diría a esos que se miren en un espejo y que lograron. Mejor no doy nombre. ¿Qué lograron? Porque por lo menos, yo tengo un elogio. Hace dos semanas atrás, una de las mejores revistas del mundo, me pusieron dentro de los 50 técnicos. Cuando eso que me están criticando, un niño conoce el mundo. Por lo menos a mí me demostraron esa revista que el mundo me conoce. ¿Sí me entendés? No tienen ética, no tienen códigos. Son unos mercenarios que quieren figurar, criticando cuando las cosas vienen mal, es muy fácil criticar. Quieren prenderse por cuando alguien está caído, uy, ahí te lo mato. Como que vos sos mejor. No. Vos no figuraste. Yo lo que vi que en el mundo no figuraste nunca. Si logré objetivos o no, me están sí. Fui a una olimpiada cuando antes que yo, no fueron. Y después de mí, de mi trabajo, tampoco fueron. Entonces esa gente, que se cuide de hablar, que se cuide de hablar, por favor, que no sean mercenarios, porque sus currículos son horripilantes. Que hagan críticas constructivas. No hay un código, como tú lo dices, pero Miguel Herrera es tu amigo, Ricardo, y me parece que, aunque lo niegue, su llegada a la América es inminente. Yo no podía decirle, a ver Miguel, ¿por qué no me hablaste por teléfono? No, no, no. Todo es código mío. Para mí los códigos yo ya los tengo bien hechos. Pero bien hechos. No, no, no soy de meterme en esas cosas. Cada uno se maneja en la vida como con su pensamiento, su forma de ser. Yo no le puedo reclamar nada si a él no fue a buscar en América y fue contratado. ¿Cómo le voy a reclamar si él, el profesional? Me parece bárbaro que si fue y firmó y si estaba firmado antes. El rumor que vos decís, llega a los jugadores. Y cuando vos querés dar indicaciones o una disciplina, lógicamente que el jugador puede pensar, pero de qué habla este siente de hasta afuera. Bueno, esas fueron palabras de lavolpe en .com el día de hoy. Vamos a hablar más adelante sobre lo que dijo lavolpe porque queremos hablar con Reynoso. Aprovechando que está Carlos Reynoso. Primero, ¿qué opinas sobre lo que dijo lavolpe? Y segundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en la América final? Fracaso. Total. En la América yo, como siempre lo digo y con todo respeto, yo soy un agente grande de fútbol, de edad, tengo 72 años y siempre lo he dicho. O sea, cuando la América no clasifica, cuando la América no es campeón es fracaso. Cuando no clasifica es fracaso. Yo fracasé con la América, dos veces. En una me expulsaron a Zague en Toluca, en 98 por ahí, con 99, y después en 2011 clasificamos libertadores, clasificamos en el torneo, que lo agarro después de Manolo, y el segundo torneo, fuimos un desastre. Nos clasificamos en fracaso. O sea, esto de América, de este torneo, es fracaso. ¿Qué opinas de lo que dice lavolpe? A mí me gusta respetar mucho los técnicos, pero no me gusta cuando la gente habla de uno. Yo creo que los resultados están a la vista. Yo vi un partido de América, ya cuando salí de Veracruz, Santos-América, y eso no es América. El América es lo que nos enseñaron a nosotros, los viejos creo que soy el último que queda. El América es un equipo que es preferible perder 5-4 que ganar 1-0. Y ese día América, todos detrás de la pelota, en su propia cancha, defendiendo un resultado, fue uno de los partidos horribles que le he visto al Club América. Y cuando dicen que porque salió Peláez, Peláez no tiene nada que ver. Peláez fracasó tan bien como Ricardo, punto. Y a los fracasos hay que ponerle nombre y apellido. Fracasé, punto. Se acabó. Yo, este último torneo, íbamos re bien con Veracruz, y cuando salgo, el equipo llevaba 9 puntos, lo que hacen Luna y Ortega, salva al equipo, pero el equipo lo armé yo, fracasamos, punto. Se acabó. ¿Por qué no clasificamos? ¿Qué opinas Hugo de lo que dijo la golpe? Me da pena, ¿no? La frustración y la amargura que se escucha en sus palabras y que quiere él justificar su mal trabajo y su frustración y su fracaso. Lo quiere justificar golpeando. Esta estrategia, ya la conozco desde hace muchos años. Lo conozco personalmente porque fue mi entrenador y sé la calidad de persona que es. Entonces, creo que en México... ¿Qué calidad de persona es? No, no existe. O sea, creo que México ha sido muy bondadoso con él por darle tanto y tanto trabajo sin entregar resultados. Un título de liga en el fútbol mexicano con 40 años. Bueno, yo digo 50 porque exagero. 40 son otros que han venido. Igual, creo que México ha sido muy bondadoso con él y ya está bien que esté engañando y engañando y engañando que por su trabajo que hace, ¿por qué regresó a la América? ¿Por méritos propios? No. O sea, no hizo méritos en la primera etapa que tuvo porque fracasó. ¿Por qué lo llamaron? No sé si porque no tenían a otros. Pero sí me da pena y si por alguna razón comentó algo hacia conmigo, yo solamente quiero comentar que si él presume que en la selección... Mira, la selección del 94 al... del 86 al 94 creo que ha sido la mejor selección que ha jugado. En la Copa América de Ecuador en el 93, que fue la primera invitación, fue donde se hizo un mejor fútbol en la selección con Miguel Mejevarón. Y luego ya, como entrado, tuve la experiencia en Venezuela en el 2007 de hacer una buena labor con la selección mexicana en la Copa América. Que quedamos en tercer lugar, que es el lugar que le corresponde al fútbol mexicano después de Argentina y Brasil. Quedamos en tercer lugar ganándole a Uruguay. Tristemente no estamos en esa tercera posición. En 2005-2006 la selección jugó muy bien al fútbol. Bueno, a tu gusto está muy bien, pero para mí... No, no, al gusto de muchos. Ah, bueno, pero para mí, para mí, la Copa América del Ecuador en el 2003... No, perdón, en el 93, en el 93, esa fue. Claro, y nadie, nadie daba nada por nosotros. Y esa fue una selección del estilo de juego que tenía Miguel Mejevarón, indudablemente, que ha sido un estilo muy diferente de juego que se había acostumbrado en la selección. Tenía un estilo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, podría comentar más cosas, pero en este caso yo creo que es suficiente y no hay que darle ESPN. Le estamos dando demasiado tiempo a una gente frustrada y amargada. Estás contestando a alguien que te dijo claramente algo. Sí, pero frustrada y amargada. Entonces, hay que darle tiempo mejor a gente triunfadora, a gente que da cosas positivas para el fútbol mexicano, para que nos ilumine a todos los que estamos un momento queriendo construir al fútbol mexicano. No que venga gente que viene a destruir y solamente a ganar dinero sin merecerlo, sin merecerlo. Pero lleva 40 años en México ese hombre. O sea, somos gente de fútbol mexicano. ¿Ganó? Te lo pregunto a ti. ¿Ganó? No. ¿Fracasó? Sí. Y encima habla, y encima habla. O sea, pero además uno tiene que asumir que fracasó. A mí, Ricardo, cuando habla en primera persona y que yo, que yo, que yo, que yo, los jugadores de fútbol son los que hacen a los técnicos. Y siempre le ha pasado en todos los equipos. Y no hablo de Ricardo, hablo de todos los técnicos. ¿Qué opinas? Mañana hay un partidazo. Monterrey-Tigres. Son los dos mejores planteles del país. Punto. Sin duda. Es la final mañana. Y no le estoy faltando el respeto a los demás que se la han ganado merecidamente. Lo que ha hecho Atla con el profe Cruz, extraordinario. Sí, y tampoco quiere decir que uno de los dos vaya a ser campeón. Claro. Porque ya se ve cómo es el sistema. El Liguilla. ¿Qué opinas de lo de la Volpe? No, no, no. Bueno, sin duda fracasó. ¿Acaso? Pero de lo que dice él. Pero Ricardo lo sabe. Él, él en el fondo lo sabe. Digo, siempre he comentado que a Ricardo lo conoce. No de ser amigos, ¿eh? Sí. Digo, trabajamos juntos. Yo lo invité a trabajar. Pero, ¿oíste lo que dijo claramente? Sí, sí, sí. Llamó mercenarios. Llamó gente que utiliza el micrófono. Llamó gente que se pone en la pantalla. No, pero evidentemente... Es una frustración. Es una frustración de él. Está muy tocado por lo que le sucedió en América. Claro. Aparte, hay un punto que acentuó mucho el tema, esta etapa de Ricardo en América. No consiguió plasmar en América. No, vamos a olvidarnos de un título. Su idea. No consiguió plasmar lo que siempre pregonó y que sí lo consiguió en varios equipos. Claro. Que era hacer un fútbol muy propositivo, muy de ir al frente, tener profundidad. Pero se olvidó de lo más importante. Ahí en mi casa se olvidan de lo más importante. Y lo hablo con propiedad, porque en mi casa, punto. Les guste o no les guste, en mi casa. ¿De qué casa? Hay que jugar. ¿De la casa donde vives o la de Cuapa? En el Azteca. Ah, porque hay otros que también viven ahí. Hay que jugar en ofensiva y hay que jugar para darle alegría a la afición. Punto. Y hay que ganar. Es puro verso. Es cuando... Que Carlos lo consiguió aquella temporada. El récord de puntos fue la más espectacular. El segundo remate fue al año siguiente. El 2011, el segundo torneo. Fuimos un desastre. Fracasé donde más quería triunfar. Punto. Carlos, ¿te acuerdas? Habla. No, no. Estoy escuchando detenidamente y de verdad me encantan las cosas que están diciendo. Yo no estoy de acuerdo para nada en lo que dice Ricardo Lavolpe. Porque punto número uno. Los llama mercenarios que llegan aquí a sentarse, a exhibirse. ¿No estuvo aquí? Sí. Ah, ok. Punto uno. Punto dos, me parece que hay que respetar al compañero. Y el compañero en este caso es el entrenador. El señor, el señor, el señor. Que son entrenadores. Porque está de la misma manera criticando en este caso. Bueno, ahorita eres invitado, maestro. Pero a ellos dos. Y le maestro. Y le maestro. Maestro. Y más a Hugo. Somos amigos de... No estoy para nada. Somos amigos de mucho tiempo. Para nada de... Es chiva, ¿eh? Soy chiva, pero lo sabe. Lo sabe el maestro y igual nos queremos... No dijiste nada de chivas. Pero muy en el fondo eres americanista, hombre. Pero muy en el fondo, ¿eh? Cuando uno vive de la América. Es americanista como yo, muchacho. En el fondo del océano. En el fondo del océano. De acuerdo. José Ramón es americanista, claro. Oye, Carlos, ¿te acuerdas que estabas tú como candidato y la Volpe para dirigir a la América? ¿Por qué llegó la Volpe y por qué no llegaste tú? No hubiera llegado nunca. ¿Por qué? ¿Qué problema tuviste con Ricardo? Pero fue extraño que llegaran a Volpe. Pero es rarísimo. También con Ricardo. Sague, Brailovski, Cuauhtémoc, yo. Es rarísimo. Son tos. Pues deciste, yo escuchaba a Ricardo cuando ganaba el equipo, Ricardo salía. Peláez. Peláez. Pancho iba a Sudamérica, iba a las casas nuestras. No lo creo. Tocaba las puertas de las casas para saber cómo éramos como personas, como jugadores. No iba a buscar a las casas, hablaba con el papá, con la mamá. Los tenía contactados seis meses antes. Sí, hombre. Pero la gestión de Ricardo Peláez es mala para ti, Carlos. No. Fracaso al final. Fracaso el último torneo. Este torneo fracasaron. Fracasa Ricardo Peláez y fracasa los cuadros. Pero lo demás, Carlos, ¿qué te parece? Los títulos que se ganaron. Y no ganaron como gana América. Lo ganó Moïse Muñoz. Moïse Muñoz ganó un título. Y por autobol. 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 Totalmente de acuerdo. Lo perdió Memo. ¿No? Te cae mal, oye. Y amo a Memo, yo lo adoro. ¿Te cae mal, Peláez? No es de mi agrado. No es de tu agrado. Perfecto. O sea, no me cae mal. O sea, pero yo lo llevé a Ricardo. Yo lo llevé a Ricardo Peláez a la América. Carlos, ¿no sientes qué? Llevó su papá. Yo tenía un restaurante en el Pío hace muchos años. ¿Estaba en la Liga Española con él? Llevó su papá a Ricardo. Y lo respeté muchísimo porque mi hijo lo amaba. Mi hijo José. Lo amaba, lo quería mucho. Mi hijo José, el que ya murió. Sí, sí, sí. Entonces, lo quería mucho, pero vi cosas de él que no me gustaron. Pero 10 líneas seguidas ahora. Yo pienso que la gente tiene que ser agradecida de una forma o de otra. No, le decía, maestro, 10 líneas seguidas. Sé que es el América y sé que siempre tiene que calificar, pero el mérito de Peláez sí está ahí, ¿no? Lo dijiste, sí. El América tiene que clasificar. Yo cuando no clasifiqué, dije, fracasé rotundamente. ¿Sabes qué se ha dicho, Carlos? Clasificar es normal. Y en el América. Oye, tienen 13 jugadores extranjeros, 12, 10. Aparte, califican 8. Y no hablando, por supuesto, de ti, que eres el máximo referente y el ídolo de todos los americanistas. Pero se ha cuestionado mucho que jugadores importantes que han salido de América no están muy de acuerdo con cómo se manejan las cosas en América. ¿Por qué? Y sabes a quiénes van. Yo al revés. La mayoría de los... Yo lo escucho hablar a todo el mundo y yo soy un agradecido. Jamás hablaré mal de América. Jamás diré algo en contra de la América. De gente que ha trabajado en América, así lo digo con mucha propiedad, porque tuve la fortuna de trabajar con Emilio Padre, con don Guillermo Gagneo, con Pancho y con Roca. Imagínate, me formaron, me armaron. Entonces, yo hablo por ello. Lo que me enseñaron, yo lo transmito. Si gusta o no gusta, pues ahí está. Pero jamás voy a hablar mal de la América. Muy bien. Eso déjamelo a mí. Eso déjamelo a mí. Los que viven de la América, volvemos. Tienen que hablar de la América. Claro. Si no, ¿quién habla de la América? Adiós. ¿Qué opinas, Carlos Reynoso? Otra declaración fuerte. Se me cayó esta cosa. Tú estabas involucrado en el descenso. Por ahí nombran a Veracruz. Nombran a Pumas y nombran a Monterrey también, que tuvieron que ver algo con la caída de Chávez. No, si quieres ver cosas raras. Bueno, Eloy, yo no. Habíamos de hace 20 años. Ellos, eh. Cosas raras, por decirte, Necaxabay le gana a Veracruz en casa. Que esos tres puntos estaban en el presupuesto nuestro de Veracruz. De ganar esos tres puntos y ya perder con Pumas y ganarle a Monterrey. Dice, fíjate lo que dice, Moisés Muñoz, es difícil aceptar que tanto Pumas y Monterrey hayan perdido sus dos últimos partidos y de la manera como lo hicieron. Eso lo declara muy muñoz. El partido Veracruz es que hay que analizar el fútbol. Veracruz, Pumas, expulsan a Verón. Sí. Quedan con 10. Veracruz tiene que salir a buscar. ¿Por qué? Por la situación en que se encuentra. Tiene que salir a buscar. Alcoba pega un pelotazo, le peguen la espalda a un compañero y habilita a un jugador de Veracruz y termina 1-0. Después le hacen el segundo gol. Son circunstancias del juego. Circunstancias del juego. Lo que tenía que haber hecho Jaguare, para mí, era haber ganado su partido de local. Al final terminó perdiendo 5 o 6 partidos. Y que arrancó muy bien, ¿te acuerdas? Arrancó ganando. Y que también era el mejor equipo que inició. En la bombonera. Estaba salvado en el último día. Pero no contaba ese mismo día. El gol de Ruiz Díaz. El gol de Ruiz Díaz que elimina a la América, al Pachuca, y manda a Jaguare. Sí, pero tú le ves algo, Hugo, Pietra, o sea, ¿le ves algo raro al gol? Un centro anticipa, cierra el delantero, un gran goleador y gol. Él habla de otros partidos. Pero es... no sé. ¿Tú crees en el amaño de partidos? ¿Tú crees en el amaño de partidos? No, para nada. Perfecto. En mi estadía en Veracruz vi cosas muy raras ahora, pero no creo en el amaño. ¿Qué cosas raras viste? Muchísimas cosas que me... Platícanos una cosa rara. No, tuve que cambiar mi teléfono. ¿Por qué? Tenía mi teléfono 20 veces, 20 años, y de repente me empezaron a llamar y amenazarme. ¿Gente de Veracruz? No, no sé. O sea, de esas extorsiones, como te hacen... te vas a morir, viejo hijo. ¿Tanto sí? Sí, tuve que cambiar mi teléfono. ¿Por el fútbol? ¿Por el fútbol? Sí, 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 sí. ¿Te decían algo de Veracruz? No, no, no. Destorsión, destorsión. Oye, Carlos, ¿te acuerdas que tuvo problemas el dueño de Veracruz con el Codesal y con el tema de arbitraje? Mira, a mí cuando me hablan del Curi, padre, yo hablo del padre. Crack, de 10, mil puntos. Como hombre conmigo, como presidente, como dueño, como amigo, de 10, hombre. Para mí, un tipazo. Pero sí se sentía perjudicado, Carlos. Se ha equivocado. Se echó unas copas. ¿Nunca te echaste unas copas vos? Sí, claro. ¿Sí, vos tomaste algunas copas? Algunas menos. Yo estuve en Oceánica, acuérdate. Yo me tomaba unas copas y he hecho algunos desastres. Entonces, cuando alguien se toma unas copas... Hugo tiene buen aguante, aguanta mucho. Oye, pero para cachetear al Codesal, ahí estuvo mal. Híjole, Hugo. No, pero estuvo mal. Sí, mal. Hubo un momento en que yo dije, donde me lo cruce, lo voy a voltear. ¿En serio? Lo digo ahora al aire. ¿A quién? A Don Negardo. Dije, no puede ser que no hagan esto. ¿Te acuerdas del partido de Puma acá? Sí. En Arela Guilla, expulsión, gol. Clasificamos nosotros. O sea, ¿existen amaños? No, no. ¿O existen...? Malos arbitrajes. ¿Malos arbitrajes? Sí, sí. Malos arbitrajes. En España existen amaños. Han existido. Ha habido denuncias y ha habido castigos. Persecución. Claro, y siguen en juicio algunos que falta el dictamen definitivo. Pero por ejemplo... Algunos han tenido que salir de España y se dirigir a Arabia. Está bien. Pero lo de... Lo de muy... Lo de muy... Muñoz. Muy extraño. De Sergio. Bueno, sería cuestión que dijeran... Pareció raro eso. Que demuestren, ¿no? Que demuestren dónde está lo raro. Pero eso... Y mira que yo... No será, Hugo, para... Son malos perdedores. Sí, lo de... Eso es frustración. Eso es frustración. Es que me suena más a eso. ¿Qué interés podrían tener, en este caso, Monterrey o Pumas, para dejarse ganar por Veracruz y por Morelia? No, no. El que desciende es Javáez. No, no. Pero espérate. No fue capaz de ganar desde la fecha 8 hasta la 10. Pero espérate. Pero espérate, mira. Aparte, como plantel, Monterrey se exhibe... Claro. Mible. Pero espérate, espérate. Pero por supuesto. Hay cosas de fútbol. Faltando dos minutos, Monterrey empata. Cinco minutos. Monterrey empata. Sí. Adiós, Morelia. Empata con un penal aparte. Y con un penal. ¿Y viste la reacción de Pavón cuando hace el gol? Pachuca va ganando 2 a 0, le empate a la América y tiene el 3 a 2. Fútbol. Fútbol. Es más, América se va al terminar el partido pensando que estaba calificado. Claro. Con 3-2. Y le avisan que acaba de caer el gol del Morelia. Faltando 0 a Jaguars. 0 segundos, 0 a 1 minuto. ¿Qué haces? Como Monterrey. Sales a buscar, hermano. Es fútbol. ¿Sabes cuál es la diferencia? Faltando 5 minutos. A ti no hizo el gol. Ruy Díaz. Bueno, Ruy Díaz. Y viste, Hugo, cómo sale y por dónde le pasa la pelota. Le dudó entre la pierna y bajar con la mano. En reaccionar, claro. Y sin embargo, Marchesin, deja fuera a Pachuca con la tajada que hace. El cabezazo es espectacular, abajo, complicadísimo. Con ese gol de clasificado. Pachuca. Carlos, una pregunta. ¿Regresarías a la América? Si te lo pidieran. Yo voy a regresar a la empresa. Yo voy a regresar a la América. ¿Cómo? El día que me mueran, tienen que tirar mis ciencias ahí. Bueno, no, no, no. Decíamos que no te mueras. Yo amo a la América. Jamás voy a decir contra lo directivo, contra... Pero, ¿te gustaría ser como entrenador de fútbol, como director de fuerzas básicas? No, como entrenador ya no. Nada. ¿Pero qué te gustaría, Carlos? Porque de salud, ¿cómo estás? De aquí para arriba, Hugo, perfecto. De aquí para abajo, un desastre. Un desastre. Una dirección deportiva. Sí, sí, sí me gustaría. ¿Qué te gustaría participar, por ejemplo? ¿En qué te gustaría participar? Asesorar, asesorar. 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 Más de asesor que de... ¿Asesorar a quién? ¿Asesorar al dueño? ¿A quiénes? Pues, decíste, Emilio es mi amigo, lo adoro, lo amo, pues lo conozco desde niño. Lo cargaba yo a Emilio, lo sacaba a los partidos, viajábamos juntos. Entonces, para mí la América es una adoración. ¿Quién tendría que ser el técnico de la América, Carlos? ¿Y si hace falta? ¿Quién tendría? Si tú fueras el presidente de la América, ¿quién sería el técnico? ¿Ya te agrada el regreso de Miguel? Que ese inminente que regrese. Sí, el que logra algo en el América. No puede ser campeón el turco, pero jugando a lo América. O sea, en el América no puede ser campeón no jugando a la América. Ahora, una... Acuérdate que hubieron muchos técnicos campeón con América. Ahora, el turco fue campeón y no jugó mucho a la América. No, no. Le faltó un poco, pero logró un título. Logró un título. Y eso es importantísimo. Aún así le dijeron adiós. A mí esa decisión se me hizo muy mala. Y tuvo una decisión de cara a la Liguilla, dejar fuera a Paul Aguilar. Sí. Pero... No se paró. Por tema disciplinario. No, por eso, pero... No, sí, ahí está bien. Digo, de los jugadores, de alguna manera figuras del equipo. La disciplina... No, no, se tiene que aponer ante todo, anteponer. Bueno, Carlos, ¿alguna pregunta más para Carlos? Porque ya me quieres correr. Me invitan una vez cada mil años. No, no, no. Tú sabes que este programa picante... Tiene su servidor, con el mocillo y con el... Niño Murrieta. Niño Murrieta. Con el joven Murrieta. Con el joven Murrieta lo iniciamos allá en... La Nepantla. La Nepantla. Hacía dos horas de mitad. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Oye, Carlos, el tema asesoría del que hablabas, ¿tú entiendes cómo se pueden equivocar tan frecuentemente en la contratación de algunos extranjeros? Un desastre. Es que es increíble. Un desastre, un desastre. Me pasó en América cuando llegué. Qué desastre. Yo decía, algunos de estos muchachos no pueden jugar. ¿Por qué? Porque yo digo, dame un segundito que ya me voy. Voy a decirte, a mí... Yo no te estoy pidiendo, ¿eh? A mí sí, el productor. Cuatro defensores extranjeros en el América, para mí no puede ser. Inaceptable. Tres paraguayos. Un portero extranjero. Un argentino y otro argentino. Y un portero atrás. Cinco. Cinco. Para empezar, la base de atrás. Ahora el reglamento te da la oportunidad de hacerlo, dices, pero ¿y los chicos mexicanos? La cantera de la América. Jugó, ¿cómo se llama el chico Pérez? Pérez. Por eso digo la cantera. Es un par de golf. Que es de Pumas. Por eso digo cantera. Jugó Edson Álvarez de repente. A ver, Carlos, una... ¿Sabías que se puso? Carlos, una cortita, si lo permite el tiempo. ¿Le ves chance a Chivas de ser campeón? ¿Y qué pensarías si Chivas es campeón? ¿Cómo ha trabajado? No, pero ¿le ves más chance a Chivas que a otros o no? En Liguilla los primeros 90 minutos son muy importantes. O sea, cuando hemos dirigido Liguilla, sabemos que el primer partido, el que pegue el cachetazo sólido... ¿Pero te gusta Chivas como juega? Sí. ¿Te gusta Almeida como técnico? Sí. Sí, sí, sí. A mí me gusta la gente que trae algo al fútbol mexicano. Se compromete, ¿no? Sí. A mí me encanta Almeida, lo que está haciendo el Profe Cruz, lo que está haciendo el Chepo con Santos. Pero creo que los mejores equipos son Tigre y Monterrey. Lo adoro, Altuca. Yo adoro, Altuca. ¿Por qué? Porque es alguien... Además tiene los mejores planteles de este país, ¿no? Entonces, ¿con qué le das Altuca? Qué gusto, ¿no? Qué gusto entrenar así. Claro, ¿con qué le das Altuca? Lo tenían todo eliminado. Pin, pin, pin. Y ahora está para campeón. Ahora está para campeón, sí. Y él, para mí, el miércoles mañana, se juega, empieza la final del... ¿Tigres para campeón, piensas? ¿Es tu favorito? José Ramón. Está difícil. Vale la pena una cortita. Los mejores planteles son Tigre y Monterrey. Carlos, una cortita. El 7-0 de Chile, México. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Real Madrid. El 7-0 de... El 7-0, Carlos de Chile, México. Al vendehumo. Un accidente. Carlos. Un accidente. No, no, espérate. Es que... Si vamos... Un accidente. Cuando tú eres técnico, te están haciendo 3-0. Dices, a ver, hermano, es selección mexicana. No, no te espero nada. No, no. Te llevan 3-0. Están 3-0, dices... Ey, 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 ey.